El ministro británico de Finanzas, George Osborne, afirma que tratará de que sus medidas de austeridad sigan en marcha sin discutir a los votantes antes del referéndum de junio sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Osborne ha indicado que el gobierno británico siguió un rumbo equivocado en sus esfuerzos por convertir un déficit presupuestario en superávit a finales de esta década. El ministro de Finanzas adelantó el domingo que anunciaría nuevos recortes en el gasto público en el informe sobre el presupuesto anual que ha presentado este miércoles ante el Parlamento. Sin embargo, varios analistas consideran que debido a la división de los votantes con respecto a la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, es probable que Osborne retrasen los recortes más drásticos hasta los últimos años de esta década.